MÚSICA Amigos, amigas, muy bienvenidos de nuevo a este que es vuestro canal. Bienvenidos a los más de 186.000 suscriptores de todas las partes del mundo, de México, de Colombia, de Argentina, de Venezuela, de Nicaragua, de España, de tantos países. Gracias por estar ahí. Bueno, hoy no puedes dejar de ver el vídeo hasta el final porque te voy a regalar 3 de las 12 llaves para encontrar la abundancia en tu vida. En uno de mis libros, Crea la abundancia que te mereces, hablo de las 12 llaves de la abundancia o las 12 claves para atraer la abundancia. Hoy te voy a regalar 3 de esas llaves que, como digo, vienen en uno de los capítulos de mi libro, Crea la abundancia que te mereces. Bien, la primera llave tiene que ver con la transmutación. La abundancia, lo he explicado muchas veces, está basada en creencias que hay en el subconsciente. Todo lo que hay en tu subconsciente, el subconsciente lo toma como verdadero, aunque sea falso. Y además de tomarlo como verdadero, el subconsciente lo acaba materializando. Es la ley de la atracción que nunca falla. Todo lo que es abajo, mente subconsciente, sube arriba y luego vuelve abajo, materializado. Por tanto, para atraer la abundancia a tu vida, la primera llave que hoy te voy a regalar de las 12 es la llave de la transmutación. Para atraer la abundancia, con esta llave tienes que transmutar ideas erróneas sobre la abundancia para poder atraer la abundancia a tu vida con una buena programación. Bien, comencemos con la primera llave. ¿Cómo activar la primera llave de la transmutación para atraer la abundancia? Apunta. Primero, debes establecer con precisión cuánto dinero deseas o necesitas. No vale, quiero tener todo el dinero del mundo, quiero ser rico. Cuando pedimos al universo, cuanto más concreto seamos, mejor y antes se va a manifestar. Bien, segundo, debes determinar y dilucidar con mucha claridad qué es lo que estás dispuesto a dar a cambio de recibir ese dinero. Hay una máxima que dice, hay más placer en dar que en recibir, y aquello que des, recibirás. Así que, repito, la segunda clave para activar esta llave es qué vas a dar a cambio cuando recibas ese dinero. Por ejemplo, puedes dar una cantidad de horas de tu trabajo, como hago yo, dando gratis cursos y ejercicios en mi canal. O puedes realizar una inversión, o puedes donar una parte a una ONG o a una asociación humanitaria. Es decir, el dinero que recibas, una parte tiene que ir a alguna parte. Porque cuando mueves el dinero, el dinero no para de moverse. Pero si solo llega a ti y lo guardas, bloqueará hasta lo temprano la energía del dinero. Así que el segundo punto para activar la llave de la transmutación es, una vez que recibas esa cantidad de dinero que has pedido, una parte pequeña, ¿dónde la vas a destinar? Tres, debes poner una fecha definida en la que deseas tener ese dinero y que sea razonable. Es decir, si necesitas un millón de dólares, decir lo quiero mañana o lo quiero esta semana, es poco razonable. Ponga una fecha razonable en relación a la cantidad de dinero que necesitas. Y entendiendo por los medios que pueda venir, sea un crédito, sea un préstamo, sea... Mucha gente dice, quiero que me toque la lotería. Manifestar con el poder de la atracción que toque la lotería es, no voy a decir imposible, pero muy difícil. Tienes que entender que la forma más fácil de que te llegue el dinero son cauces más lógicos. Repito, un préstamo del banco, un préstamo de un amigo, un socio capitalista, una herencia o cosas así. Por tanto, entendiendo los cauces por los que casi seguro te llegará ese dinero, pon una fecha lo más aproximada posible para que te llegue ese dinero. Bien, cuatro, debes crear un plan para que se cumpla ese deseo de esa cantidad de dinero. Y una vez que lo tengas claro, debes ponerlo en práctica de inmediato. Siempre cuento el mismo chiste en mis conferencias, cursos y libros cuando hablo de la abundancia. Es un chiste, pero que es práctico. Aquel hombre pobre que iba todos los días a la iglesia a pedir a Dios que le tocara la lotería. Todos los días, durante meses, hasta que un día, Dios se le apareció y le dijo al hombre Hijo mío, yo quiero que te toque la lotería, pero por lo menos compra el décimo, compra el boleto. Es decir, además de pedir al universo que te llegue esa cantidad de dinero, debes hacer acciones. Es decir, si quieres encontrar trabajo, por ejemplo, y no echas currículum, ni llamas a empresas, ni se lo comentas a amigos y familiares, es casi imposible que encuentres trabajo. Igualmente, para recibir esa cantidad de dinero, además de que el universo te va a ayudar, tienes que hacer acciones que estén encaminadas a recibir ese dinero. Haz un planning de cómo crees, por qué medios crees, que vas a poder recibir ese dinero de forma rápida. Buscando socios capitalistas, pidiendo un préstamo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, siguiente, debes escribir una declaración, un contrato o juramento en el cual figuren todos los datos mencionados y debes firmar ese compromiso como si de un contrato se tratara. Es decir, debes hacer un contrato con el universo donde dices, yo, Alberto Lajas, tu nombre y apellido, en el día de hoy firmo con el universo que voy a recibir tal cantidad de dinero en una fecha aproximada de, sabiendo que ya lo he recibido, doy gracias al universo. Hecho está, amén. Lo firmas y pones la fecha. Eso es un contrato formal que acabas de hacer. Guárdalo donde guardes tus documentos importantes. No lo tires por ahí. Y de vez en cuando coge ese contrato y míralo con la moción de saber que ese contrato está a punto de cumplirse. Bien, a medida que vas haciendo estas cosas, de esta primera llave de la transmutación, cada día tienes que intentar visualizarte con esa cantidad de dinero, con ese proyecto cumplido gracias a ese dinero. Es decir, solo pedir no es suficiente. Tienes que reforzarlo visualizándolo y sintiéndolo con la emoción, que son los pasos para que se manifieste. Bien, vamos con la segunda llave. Apunta. La segunda llave es la bendición del dinero. Hasta que no empiezas a bendecir, no entiendes el poder milagroso que hay detrás de la bendición. Por tanto, la gente, ¿qué hace cada día? Todos los días. Cuando yo voy a una cafetería o voy al supermercado o salgo a la calle a tomar algo con mi mujer y con unos amigos, escucho siempre que la gente maldice su situación, maldice su trabajo, maldice su jefe, maldice la familia en la que he nacido, maldice los políticos corruptos que tienen. Cuando tú estás maldiciendo, estás atrayendo más de lo mismo que estás maldiciendo. Por tanto, para traer cosas buenas a tu vida, tienes que bendecir todo lo que tienes. En este caso, la segunda llave es la bendición del dinero. Para ello, tienes que bendecir todo lo relacionado con el dinero que hay en tu vida. Por ejemplo, cuando recibas cada mes o cada semana, según te pague tu empresa, tu sueldo, nada más que cojas tu sueldo, tienes que bendecirlo. Bendigo mi sueldo porque gracias a él puedo pagar las facturas, puedo comer, vestir y alimentar o ayudar a mi familia. Bendito sea. Bien. Cada vez que te concedan un préstamo, por ejemplo, bendice al director del banco, bendice al banco y bendice el dinero que vas a recibir porque con él vas a hacer algo que va a ayudar a alguien o a muchos. Cada vez que llegue a tus manos un dinero, sea que sea una herencia, sea que te lo encuentres en la calle, sea que alguien te lo preste, bendícelo. Cada día que vayas por la calle o que estés haciendo alguna cosa y vas a comprar algo, bendice el dinero que le das a esa persona porque ese dinero que le das va a ir moviéndose para ayudar a otras personas, a la persona de la tienda, a su familia y a otros. De vez en cuando toca tu billetera, aunque tengas poco dinero, toca tu billetera y bendice con amor el dinero que tengas porque, repito, al bendecir todo el dinero que tengas, tu sueldo, tu préstamo, todo lo que tienes material, lo vas a multiplicar porque la bendición, bendecir, es conectar con la energía divina de Dios y la abundancia. Bien, y un último consejo para esta segunda llave de la bendición del dinero. Coge ahora un billete, no importa el valor, bueno, si quieres una moneda, pero mejor un billete. Coge el billete, míralo fijamente, olvídate de que es un papel y piensa en la energía que hay detrás de él. Bien, ahora que tienes el billete, tienes que leer esta oración en alto con amor mirando al billete. Bien, esta es la oración, apúntala. El amor divino que fluye a través de mí hoy, querido dinero, te bendice para que en mis manos te multipliques y también en manos de aquel que me lo dio. La gracia del Supremo Creador, el Alfa y el Omega, yo soy el que yo soy, bendice y multiplica todo lo que tengo y todo lo que doy. Hecho está, amén, gracias Padre porque me escuchaste. Bien, pues con esta oración que puedes hacer muchas veces todas las que sientas, debes bendecir tu dinero. Bueno, en el momento que bendices tu dinero, en el momento que bendices todo el dinero que entra a tu casa, vas a ver cómo se empieza a multiplicar. Deja de maldecir tu situación, tus deudas, lo mal que estás y sobre todo no tengas envidia a los demás que les va bien, porque también vas a bloquear la entrada del dinero. Bien, y vamos con la última tercera llave. Fabrica tu caja fuerte. Bien, para activar esta llave, tienes que tumbarte en un sitio tranquilo, relajando todo tu cuerpo. Si quieres, puedes poner una música relajante, encender velas, encender un incienso o palo santo. Tienes que respirar profundamente, cogiendo mucho aire por la nariz y expulsándolo por la boca. Ahora tienes que prepararte para iniciar un viaje mental. Tienes que imaginar un sitio que a partir de ahora lo llamaremos tu laboratorio psíquico o tu laboratorio mental. Va a ser tu zona de poder. Bien, vas comprendiendo, seguimos. El lugar elegido para ese sitio especial puede ser una habitación de tu propia casa o también algún lugar al aire libre. Lo importante es que sea un lugar donde te sientas cómodo para realizar este ejercicio y activar esta tercera llave que te estoy regalando. Bien, una vez que te hayas ubicado en ese sitio, imagina que colocas en ese lugar una caja fuerte sobre una mesa de oro. Repito, tienes que visualizar cómo pones una caja fuerte encima de una mesa de oro, no dorada, de oro de 24 kilates. Bien, ahora visualiza todos los detalles de la caja fuerte. Allí está depositada toda tu riqueza. Repito, en esa caja fuerte está toda tu riqueza infinita. Ahora visualiza los billetes ordenados en el interior de tu caja fuerte. Todos los billetes son de más alto valor. Por ejemplo, aquí en España, el billete de más alto valor son 500 dólares, que son más de 500 euros, que son más de 500 dólares. ¿Vale? Pues imagínate en esa gran caja miles de dólares o de pesos o de euros ordenados en paquetes grandes. Bien, ahora visualiza cómo sacas de esa caja fuerte la suma de dinero que necesites ahora para lo que sea. Y al sacarlo visualiza cómo en el lugar donde lo quitas vuelven a hacer más dinero. Es decir, no queda hueco en ese lugar que lo quitas. Bien, recuerda que puedes volver a ese lugar cuantas veces desees, sobre todo cuando necesites dinero. Estos tres ejercicios, estas tres llaves, que como digo, son extraídas de mi libro Crea la abundancia que te mereces, que está en Amazon. Estas tres llaves, de las doce que vienen en este libro, son un principio muy bueno para comenzar a atraer la abundancia en tu vida. Después que comiences a trabajar con estas llaves y todas las demás llaves, verás como la abundancia no es algo inaccesible. Y no es solo para algunos que tienen buena suerte o que han nacido de una familia bien. La abundancia es un derecho divino que tenemos todos los hijos de Dios. Gracias por ser y por estar. Bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.